Mañana con 19 Minutos vamos a otro tema, a una buena noticia para nuestro país porque hoy entra en operaciones el tren más rápido, no de Chile, el tren más rápido de Sudamérica. Por ejemplo, se va a poder viajar en dos horas entre Santiago y Curicó. Esto es casi 20 minutos menos que los trenes convencionales. Joaquín San Martín a esta hora está ya en el terminal. ¿Listo para o no, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Davor? ¿Cómo estás? Mira lo cómodo que estamos acá en estos nuevos trenes. Una maravilla. Son los más modernos de Sudamérica, tú lo decías, una velocidad de cerca de 160 kilómetros por hora. Una maravilla. Y para conversar un poco sobre esto, porque está la gente acá expectante, las personas también, los funcionarios de EFE muy contentos con este nuevo tren que va a llegar hasta Curicó. Estamos acá con Justin Sigel, que es gerente general de EFE, para que nos pueda contar un poquito sobre este recorrido, los precios y también el ánimo de la gente. Muy contenta por este nuevo recorrido. Sí, está muy impresionado la verdad. Este es un día histórico para EFE. Cumplimos 140 años y qué mejor hacerlo que con el tren más moderno Sudamérica. La verdad que es un día histórico. Tenemos una alta participación y estamos inaugurando el servicio con el servicio a Chillán, que está próximo a salir. Estamos tratando de mover a toda la gente para que se suba el tren. Y muy contento por esta inauguración. Oye, Joaquín, esto es un lujo. O sea, estamos con asientos que son, Davor te cuento, muy cómodos. Tenemos acá sillas que son hasta 180 grados, me decía Justin. 170 grados. Tenemos dos asientos, un asiento estándar, que es el que estás tú, con 30 grados, y 70 grados, que es el estándar plus. Dos tipos de asientos. Y también lo importante, por ejemplo, acá las personas que quieren trabajar, pueden tener acá enchufes, tienen también entradas para cargar sus teléfonos con USB. Estas mesas que también son importantes, de repente, si queremos usar el computador, queremos tomar desayuno. En ese sentido, el tren es incomparable. Podemos circular por el tren, tenemos mesas, tenemos cafetería, tenemos acceso para movilidad universal, para sillas de ruedas, como ningún tipo de transporte, y un baño especialmente habilitado. Vamos a movernos un poquito, Joaquín, vamos ahora a movernos, porque mira, acá las personas, los trabajadores de EFE, están trabajando a toda máquina para poder estar con este servicio, que hoy parte hasta Curicó, desde las 8.05, ¿no es cierto, Joaquín? 8.05, tenemos dos tarifas, 10.900, el más económico, y 17.900, el estándar plus. Tenemos una pregunta del estudio, Davor. Sí, no quiero ser el grinch de esta novedad que tiene este tren más rápido de Sudamérica y que ya va a estar en uso, a contar del día de hoy, pero como en cada móvil y cada despacho que hacemos del terminal, tengo que preguntarle ahí al gerente por qué pasa más allá, más allá de Curicó, que seguramente la pregunta que permanentemente se hace a la gente, ¿cuándo se repone el servicio a Chillán? Por ejemplo, que lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿se están arreglando ya los puentes? ¿Hay alguna fecha que pueda entregar alguna certeza? Perfecto, Joaquín, pregunta, Davor, ¿cuándo se podría reponer el servicio hasta Chillán? Nosotros tenemos entendido que este servicio, a partir del segundo semestre, podría estar llegando hasta la región de Ñuble. Sí, tuvimos 10 puentes cortados por los últimos temporales, el primer semestre queremos llegar a Chillán, pero antes de eso, queremos traer buenas noticias para Talca, se nos olvida Talca, pero después de Curicó queremos llegar a Talca, a comienzo de marzo, y el primer semestre está llegando de vuelta a Chillán finalmente. Entonces las personas de la región del Ñuble también, ojo importante, personas que van hacia Concepción, usan el servicio hasta Chillán y después toman un búho hacia allá. Así es, la idea es dar la mejor conectividad posible, tenemos operando el Talca, el Parral Curicó, y también tenemos operando el Parral Chillán, que es un servicio local que tenemos allá. Por lo tanto, gradualmente la idea es ir aumentando los servicios y recuperar ciertos territorios al sur. Oye, una pregunta, veamos un poquito este tren, ¿cuántos espacios tiene también? Preguntarle, tiene diferentes, está modificado, está estructurado para personas que tienen discapacidad también. Una gran novedad de este tren es el primer tren con acceso a movilidad universal para movilidad reducida. No alcanzamos a verlo acá, no tenemos tiempo, pero hay unos asientos especiales con una tarifa reducida, 9.900 pesos, una persona que requiere con silla de rueda, puede acomodarse, ingresar por la rampa, un acceso especial para dejar silla de rueda, y también asiento que incluye para el pasajero y acompañante con la persona con movilidad reducida. Oye, también importante, Dador, este tren es asiático. Estábamos conversando, pasamos de los trenes españoles, franceses, a este tren asiático. Se va a reducir el traslado hacia Curicó en cerca de 20 minutos, ¿cierto, Joseph? Sí, este es un tren chino, ya tenemos operando de esta misma fabricación los trenes Arrancagua, los que conocen el servicio Arrancagua, y este tren tiene 236 capacidad de pasajeros, y efectivamente en 20 minutos tú reduces el tiempo, porque este tren, por ser más moderno, tiene mayor aceleración. Cuéntame, Dador. Sí, que uno podría pensar, claro, Santiago de Curicó, dos horas es bastante lo que progresa el país, en que hoy día va a ser mucho más rápido llegar hasta Curicó, pero en el mundo, y por qué Chile no soñar con aquello, hay trenes incluso más rápidos, los trenes balas que dan velocidades por sobre los 300 kilómetros por hora. ¿Chile eventualmente a futuro podría tener esos trenes aún más rápidos para conectar en una hora, por ejemplo, a Santiago de Curicó? Pregunta, Dador, la posibilidad de los trenes, estos trenes balas que hay en Europa, 300 kilómetros por hora, ¿existe la posibilidad acá en el país? Siempre existe. Lo más importante hoy día es acostumbrar a Chile a que los trenes circulan. Eso es algo básico, pero estamos con campañas de seguridad muy importantes para acostumbrarnos en los cruces, en los cruces peatonales, para que efectivamente la velocidad no sea una restricción. Hoy día, con estos a 160, ya es un récord para lo que tenemos en Chile, pero eventualmente, dependiendo de la conectividad y potencial, siempre hay posibilidad de mejorar la capacidad técnica de nuestros trenes. Oye, yo, si nosotros hace poquito intentamos ir a conversar con las personas que están ahí en la cafetería, nos dijeron que están a toda máquina trabajando, a las 8 o 5 tiene que salir este servicio, así que no los vamos a molestar. Ellos están ahí con los pancitos, con el café, con el tecito para tomar desayuno en la mañana. Y claro, lo importante, ¿cuánto? Y volver a recalcar, ¿cuánto va a ser el valor de este servicio para las personas que, claro, estamos en vacaciones? Buscar una alternativa, irse en tren mejor. Aprovechen, recorren hasta Curicó, 10.900 pesos la tarifa, el estándar, que es el asiento que pagamos nosotros, 17.900 con los 170 grados, y 9.900 si una persona con movilidad reducida tiene esa tarifa preferencial. Bueno, Ador, entonces toda la información para este nuevo servicio que parte hoy a las 8.05 hacia Curicó, un verdadero lujo. Vamos a aprovechar de sentarnos porque, claro, estos asientos son súper cómodos. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este trayecto de cerca de dos horas para llegar hasta la región del Maule. Sí, una maravilla, qué bueno por el país, además que de a poco estamos modernizando los trenes y de a poco también se esté extendiendo la línea férrea. Muchos sueñan, como era en antaño, que se podía llegar hasta Puerto Montt, que se podía ir a Valparaíso. De a poco van avanzando otros proyectos, así que ojalá que los trenes tengan un buen futuro en nuestro país, en lo que todos esperamos. Gracias, Joaquín. Gracias también al gerente y a los pasajeros. Bienvenidos a bordo a contar de las 8.05. Estamos listos para salir ya, Dador. Un abrazo. Buen viaje. Chau, chau. Siete de la mañana con 26 minutos. Cambiamos completamente de tema y de tono también porque momentos de terror vivieron quienes viajaban en un bus intercomunal camino...